Vamos a ver el ejercicio, muy bien, estamos en el circo, bien, perfecto, vamos arriba, vale, op, vamos arriba, muy bien, perfecto, es impresionante el nivel. Vamos a ver el ejercicio. Y ahora mismo te digo yo con esta canción. Muy buenas queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Vamos a arrancar con un recetón. Una ensalada de judías verdes con patatas y unos daditos de merluza. Vais a ver qué cosa más sencilla y más rica y nada cara. Allá voy. Bueno, un saludo muy cariñoso a toda esa gente que habéis sufrido esta semana pasada lo de la gota fría sin piedad. Saludo muy cariñoso. Lo hemos vivido aquí arriba con buen tiempo, es la cosa más rara, ¿verdad? Aquí donde normalmente siempre está, o siempre o muchas veces está lloviendo y hemos visto llover sin piedad en toda esa zona. Y ha sido, daba miedo desde aquí, desde aquí. O sea que hay un abrazo muy grande a todos. A ver si os recuperáis bien y a ver si la administración os echa una mano como es debido, que os lo merecéis. Y aquí nos tendréis siempre para colaborar cuando haga falta. Y ahora, si podemos, lo haremos. Un abrazo grande. Bueno, y dicho esto, mirad, para hacer esta ensalada de judías verdes que la vamos a hacer al vapor. Entonces, tengo aquí judías verdes limpias, limpias, que lo que yo hago es para quitarles el rabito este. A montón o así, hago un puñado. Hago así. Tengo agua ya en la vaporera, ¿veis? Y le quito esta parte, que es la que no utilizo. Otra vez. Ponemos así. Todas tienen que estar del mismo lado. ¿Veis? Y así no fallamos. Hago unos montoncitos. Los junto. Ahí. Y este rabito. Fuera. Esto ya voy echándolo a orgánico. Y aquí me queda un puñadito más. Este. Hago lo mismo. Así. Qué ricas son las judías verdes, ¿eh? Antes solíamos estar esperando al verano para comerlas. Hoy día tenemos la suerte de que con todos esos avances que hay en este sentido, hemos conseguido, quieto, no metas más música, hemos conseguido tener judías verdes buenas todo el año, todo el año. Veo la sombra de Ainoa. Hola, Carlos. Hola Ainoa. Vete echando, que está eso ya ahí. Voy a ir echando, mira, es que es muy fácil esto. Qué buenas están, es verdad, que estabas comentando que ahora lo tenemos durante todo el año. Sí, sí, es que es verdad. Es una gozada. Y luego, es que verdura, ya sabéis que hay que comer, no sé, yo no digo todos los días. Todos los días, sí, sí, todos los días. Bueno, pues en mi casa, desde luego, no falla, si no es al mediodía, a la noche. Eso es. A la noche. Algunos ya sé que no son muy de verdura, pero hay que, y los que tengáis niños, acordaros que tenéis que ir acostumbrándolos a comer verdura. Sí, sí. Que ya solemos hacer recetas un poco más atractivas para los niños y les cuesta más, pero las verduras y las hortalizas tienen que ser la base de nuestra dieta. De hecho, hoy tenemos un ejemplo de plato equilibrado, porque la mitad son las hortalizas y verduras, que eso, como bien hemos dicho, nos aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes indispensables para estar sanos. Así que fíjate tú si tienen que estar presentes a diario en todas las cosas. Pues mira, lo fácil que es esto, poner dos dedos de agua en la cazuela de abajo. Esta tiene agujeritos y se cuece en el vapor. Y vamos a cocer a la vez las judías verdes y unos dados de patatas. Mira qué bien. Bien, además tenemos un cuarto de proteína presente en el pescado y en la pacienza y el otro cuarto, hidratos de carbono, que en este caso están en la patata. Así que hoy tenemos un plato perfecto, equilibrado en todos los sentidos. Muy bien. Y la patata también le va a dar chispilla, que además nos da energía para que estemos a tope. Así que mira tú qué bien. Y luego viene mi hijo Joseba. Eso es. Eso sí, te voy a decir una cosa. Dime. Como tenemos panceta, las personas con enfermedades cardiovasculares o sobrepeso pueden hacer la receta sin la panceta y listo. Evitan la panceta. Evitan la panceta o le añaden otra cosa y listo. Vale, perfecto. Y ya está, como tiene un poquito más de grasa, pues esto. No, hoy luego voy a reducir un vinagre de módena que tengo aquí. Puedes reducir cualquier tipo de vinagre, pero voy a poner este vinagre en una cazolita y lo voy a reducir para luego hacer el aliño final. Vale. Y reducido, reducido y coge un sabor intenso y muy interesante. Le da otra gracia. Sí, muy interesante, muy interesante. Qué bien. Y mira, aquí las patatas. Sí, sí, estoy ya. Mientras vas tú explicando. Estoy bien aquí al calorcito. Yo voy pelando. Yo que soy friolera. Estoy ahí. Pero hoy hace un día has podido. Hoy hace, sí, sí. Hoy hace un día espléndido. Es verdad, qué septiembre más bueno. Muy bueno. ¿Verdad? Aquí septiembre normalmente siempre es bueno. Sí, sí. La patata se puede cuadrar. Mira, se puede hacer así. Ah, mira. Cortar las puntitas, todas las esquinitas. Yo esto lo apunto, ¿eh, Carlos? Luego para casa, para Jack Jack. Y así, haces así. Y luego la cuadras. Y puede ser mucho más igualito todo. ¿Ves? Así, así, así y así. Perfecto. Y estos daditos son los que vamos a cocer a la vez con las judías verdes. Bueno, pues te dejo. Bueno, pues déjame que yo voy a terminar de poner esto y voy a poner a reducir el vinagre de Modena. Y me voy a poner a limpiar el pescado. Vale. Es que aún luego al final, en un momentito, lo haremos salteadito para añadir a esta riquísima ensalada de hoy. Qué bueno, Carlos. Grande el plato de hoy. Eso. Hasta luego, Inúi. Muchas gracias. ¿Veis? Esta es la forma de que, hombre, igual no os importa que no sean muy igualito, pero siempre en las comidas, cuando todos los dados, ¿veis? Más o menos, pues son todos parecidos, ¿eh? Pues tiene otro encanto. Pizquita de sal. Le ponemos la tapa. Y ya tenemos aquí al vapor cociendo, que se cocerá como unos 12-15 minutos lo tenemos cocido, ¿eh? Bien. Retiro esto que me sobra. Pongo una cazolita pequeña aquí. Y aquí pongo el vinagre a reducir. Aceto balsámico o vinagre de Modena. Pero podéis poner, como os digo, cualquier tipo de vinagre, ¿eh? Se puede jugar hoy muchísimo con los vinagres. Tenemos vinagres de sidra, de vino, de jerez, ¿eh? De frambuesas. Tenemos vinagres de muchos tipos distintos. Y es muy bonito poder jugar con los vinagres. Mirad. A esta maravillosa cola de merluza. Puede ser merluza o cualquier otro pescado, ¿eh? Esta cola fresca. ¿Ah, sí? Bueno, ayer, desde el programa de Susana Griso, me llamaron para hablar de los atunes, de esos que han aparecido en las playas de Murcia, muertos, y que ha habido gente que ha estado cogiendo trozos para consumir, incluso algunos desaprensivos, para vender. No se os ocurra jamás utilizar animales que han aparecido muertos. Pues si ha aparecido muerto, por algo será que se ha muerto. No sé si sea por asfixia o por qué. Pero un animal de 150-200 kilos, que se libera de una jaula, lo primero que tiene que hacer es, con esa cola hermosa que tiene un atún, es buscar el mar. Si se ha muerto, pues se ha muerto porque se ha contaminado. Tengo ya las judías verdes y las patatas cociditas, ¿eh? En 15 minutos se me han cocido, al vapor. Sin tocar agua, solamente con el vapor. Lo aparto aquí. Aquí en esta sartén voy a poner una gotita de aceite y voy a dorar la panceta, un poquitín, ¿eh? Así como una cucharadita nada más de aceite. Y esta panceta que tengo aquí, le quito el papel, el film. Este que suelo poner aquí para evitar las mosquitas, como os he dicho otros días. Un poquitín de panceta. La panceta es muy rica, pero nunca hay que abusar. Hacemos unas tiritas. Le voy a dar un poquito más de calor aquí a la sartén. Así. Y en esta sartén es donde vamos a saltear la merluza, pero primero a esta panceta le vamos a dar un doradito. Y va a ser una ensalada 10 esta, ¿eh? Me queda pelar el tomate y hacer dados también. Sencilla receta, ¿eh? Variada y rica. La pancetita dentro. Así. La merluza que antes hemos fileteado. Aquí tengo el vinagre reducido, ¿eh? Que ya lo he reducido. Y entonces ahora con la merluza hacemos lo siguiente. Hacemos unos daditos. Así, por ejemplo. Esto queda, es una maravilla. Limpio, limpio, limpio. Sin espinas ni pieles. Se come muy fácil, ¿eh? Sin espinas ni pieles. Salpimentado y salteado con la panceta. Lo tenemos todo prácticamente ya. Simplemente ya es saltear la merluza, pelar el tomate y montar el plato. En una fuente, lo montaremos todo en una fuente. Que va a merecer la pena. Y así tomamos un día una ensalada distinta y de... Como dice Martín Belasategui, con garrote. Muy bien. Ahí estamos. Ya está. Tengo el pescado listo. La panceta también. Así. Salpimentamos. Sal. Un poquito de pimienta. Y los dados a saltear. No lo vamos a hacer mucho, mucho, ¿eh? Ya sabéis que me gusta el pescado hecho al punto, ¿eh? Ahí lo vamos a hacer. Yo ahora repaso la tabla. Pelo el tomate. Y hago daditos también para completar esta rica ensalada. Así. Para pelar el tomate, nada mejor que el pelador de tomates, el de las estrías. ¿Veis? Se pela muy fácil así. La verdad es que las ensaladas, yo, algunos que han aprendido conmigo a tomar las ensaladas con el tomate pelado, me lo agradecen una y mil veces, joder. Y me dicen, Carlos, desde que me enseñaste, yo, todas las ensaladas sin piel. Los tomates todos sin piel. Aquí ahora, este ojito se lo quitamos. Así. En la parte de atrás. Mirad cómo va ya tomando tono, ¿eh? La merluza, ¿eh? El corazoncito, fuera. Esto todo a orgánico. Y ahora, simplemente, cortar por la mitad. Hacemos aquí. Así. Unas tiritas. Y hacemos más dados. La judía en trozos, la patata en dados y el tomate también en dados. Y la merluza en dados. Hoy va todo de dados. Hablando de dados, dice que había un día, en un manicomio, estaban en el salón, tipo bar, pues echando una partida. Entra el doctor y había cuatro ingresados allí, jugando al mus. De una forma natural, jugando al mus. Entra el doctor y ve que estaban estos cuatro. Y otro subido encima al armario. Y el doctor dice... ¿Y qué hace ahí? Martín encima al armario, dice... Se cree que es una lámpara. Ah, se cree que es una lámpara. Dice, venga, Martín, baja de ahí. Y dicen los otros, ¡eh, eh! Y sin luz, ¿cómo jugamos nosotros? Bueno. Mirad qué escándalo de plato. A mí me parece un platazo este, ¿eh? Un platazo. Fácil de hacer. Fácil de comer. Nada caro, como os he dicho. La merruza la tengo ya. Apago el fuego. Y listo. Así. Presentamos todo. Ahora me queda añadirle el tomate. Y el pescado. Y el pescado. Para igualar esto, mirad. Hacéis así, ya está. Esto fuera. Me quedo con la espumadera. Quieto ahí. Esto mejor lo pongo en un platito. Sí, voy a acercar aquí un segundito. Mirad. Un segundito. Voy a acercar aquí la fuente. Así. Con una cuchara. Voy colocando aquí. Los dados de tomate. Fijaros qué cosa más natural. Más fresca. Y aquí. Controlamos. El calorcito de las judías verdes con el fresquito del tomate. Y luego otra vez. El calentito de la merluza. Estas combinaciones son muy interesantes. Muy interesantes. Repasamos la tabla. Me queda solo colocar el pescado. Y alinear esta rica ensalada. Antes de que venga mi hijo Joseba. El pescado que hemos salteado. Así. Completo el plato. Completo. Muy completo. Muy bien. Sin pasar demasiado el pescado. Hecho sí. Pero sin que se pase. Y el puntito ese de la pancetita. Le ha dado una gracia especial. No os quepa ni duda. Así. El juguito este del pescado lo añado al aliño. Ahora le añado un poquito de aceite de oliva virgen extra en crudo. Pizca de sal por encima de la ensalada. Y tenemos esta rica ensalada lista para comer. La cucharita. Lo que hemos reducido del vinagre ha espesado. Al reducir se concentra. ¿Veis? El vinagre. Pizca de sal. A la ensalada. Sin abusar. La sal siempre sin abusar. Un poquito más de aceite. Pero hace falta aquí. Ahí. Sí. Perfecto. Así. Así voy mejor. Lo aliño. Ahí. El aliño también sin abusar. Es mejor luego poner en una salserita un poquito más de aliño. Para que el que quiera le añada. Así lo veo perfecto. Me voy a la mesa. Después de limpiar el borde este. Que se me ha manchado un poquito. Así. Y así. Ahí. Sin perejil. A la mesa. Joseba. Ven cuando quieras. Que tu padre. El primero lo tiene listo. Muy buenas Joseba. Ya estás aquí. Aquí estamos. A tope hoy. Con otra recetita. Venga. A ver. ¿Qué vas a hacer? Una recetita que vale para todo esto. Para desayunar. Para merendar. Para cenar. Una tosta de guacamole. Con un huevito escalfado. Una tosta de guacamole con huevo escalfado. Vale. Vale. Tú. Hoy también. Me tostas los panecillos. Otra vez a tostar pan. ¿Qué te han dicho? ¿Que tosto muy bien el pan o qué? Eso es. Vale. Perfecto. Tú estás perfecto. Y luego también. El segundo día que vienes y me tienes los dos días tostando pan. El sésamo también tostarlo un poquito. Pero no muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay que sacar el todo refactado de toda la semilla. Que se cocine el interior también, ¿no? Eso es. O sea, que a fuego suave. Vale. Y yo de mientras, pues voy a ir haciendo, rematando. Primero vamos a hacer unas cebollas, unos pickles de cebolla. Y para esto lo único que hay que hacer es echar aquí un poquito de agua. Echamos el jugo de remolacha, que le va a dar el toque de alegría. Muy bien. Pásame la jarrita. Ahí. Aquí un poquito de vinagre para la conservación y también para la alegría. Azúcar y sal. ¿Y con eso qué consigues? Con eso conseguimos hacer un encurtido. Ah, mío. Hacemos unas cebollitas así rojitas que luego, pues para decorar, le da una alegría impresionante al plato. Y luego también, pues queda, pues... ¿Quieres una cucharilla para remover aquello? Sí, bueno, tengo aquí, hermano. Bueno, esto, le quito la primera capita. Ya te lo remuevo yo aquí. Que no se me queme nada, ¿eh? El otro día se me quemó un poquito el pan, pero hoy me has cortado más gordito, ¿verdad? Eso, eso, eso. Es para que no se te caiga y esté ahí a punto. Y bueno, ya sabéis, en un plato completo, pues el pan siempre viene bien. Así. Y esto, vamos a meterlo aquí. Y esto, en unas tres horitas, estaría preparado. O sea, estaría ya a punto. Estos han estado 24 horas, ¿eh? Y mirad qué pigmentación ha cogido ya. Eso luego le da una alegría al plato que queda bonito y rico. Las dos cosas. Perfecto. Hemos hecho directo. Lo que hacemos con cebolla, que es más fuerte, para que quede más suave, lo que se puede hacer es escaldar la cebolla. Ya, escaldarla primero en el agua hirviendo. En el agua hirviendo, para luego meterla ahí. Y así no está tan picante, queda más suavecita. Y aquí, pues nada, por otro lado, voy a ir haciendo el guacamole. Vale, sacar la carne. Sacar la carnecita. Hay gente que termina el guacamole, pero yo soy partidario de darle con el tenedor, dejar los trocitos y que no quede como un puré. Ya, ya, ya. Que quede, pues, que queden pedacitos. Lo que veo es que le metes luego cilantro al guacamole tú, ¿no? Yo no le meto cilantro. Sí. A mí el cilantro le da una alegría especial. Una alegría especial que, no sé, yo creo que esto viene de Sudamérica y ahí se usa mucho el cilantro. Entonces, para darle el toque de ellos, que le da alegría y queda muy rico. Tomate picadito. Tomate ya, tomate con case, que le hemos quitado las pepitas, le hemos quitado la piel. ¿Así está bien tostado esto, Joseba, o hay que tostar más? Pues, va, un poquito, está bien. Así, lo mismo del otro lado. Vale. Uy, qué crujiente, qué bueno. Qué forma de comer más natural, ¿eh? Estas tostadas, el guacamole y luego tenemos huevitos calzados también. Eso es, va a ser un plato completo. Esto, lo que te he dicho, para desayunar, una brunch o para darle una cena completa. O sales del agua a las seis de la tarde y te metes una farimerienda ahí perfecta. Farimerienda. Farimerienda. Merinda cena. Merinda cena. Merinda cena. Esto así, picar un poquito. Oye, por cierto, Ruto Díaz, tu hijo, Manés, se metió al agua este campeonato local que hubo en Zarao. Sí, su primer campeonato, su primer campeonato. ¿Cuatro años? Sí, sub-10, tiene cuatro, estaban ahí los chabeles de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, todos juntos y se lo han pasado en grande. Además, hace pues campeonato, pero de otra manera. Hoy en día, pues ya sabes, todo el mundo tiene que participar y no hay ganadores. Él decía, ¿quién ha ganado? Hemos ganado todos. Todos han participado, todos han cogido olitas. Qué bonito eso, muy bien. Y entonces... Voy a escalfar los huevos, ¿eh? Vale, entonces, tú vas a poner eso a escalfar. Sí. Yo voy a acabar de aliñar esto, ¿vale? Voy a aliñar con un poquito de lima. Agua hirviendo y en tres, cuatro minutos están los huevos escalfados. Los que os guste la yema blandita, tres minutos. Y los que os guste un poco cuajada, cuatro. Y bien de cilantro, ¿eh? Nada de dos hojitas y... No, que le dé alegría a esto. Que le dé alegría. El sésamo va bien, ¿eh? Así voy despacito, ¿eh? Como tú me has dicho, ¿eh? Perfecto. Y así. Cilantrito. Tu madre me suele decir que yo cocino muy rápido. Que a veces igual se me tuesta demasiado rápido las cosas. Le metes caña, le metes caña. Así picar un poquito, pero tampoco hacer resto puré. Que haya cachitos de cilantro. La cebollita va a ser ahora, ¿no? Y ahora cebollita también. Esto te sobra aquí ya. Eso fuera ya. Muy bien. Perfecto. Cilantro ya has utilizado también. Está todo ya. Está todo. Y aquí, pues, un poco de cebollita picada también. Lo que te sobra lo quito fuera. Vale. Voy a bajar un poquito el fuego aquí. Así. Las dos capizas. Uy, qué buena pinta este pan así bien tostadito. Sí, señor. Perfecto. Listo. Pues nada, picar. Así. Añades y eso lo tienes ya. Una vez picado y eso y añadido allí, eso está acabado. Eso ya está rematado ya. Vale. Pues nada. Dejarnos que Joseba pique esto bien. Lo mezcle con todo aquello y el guacamole está a punto. Yo sigo tostando un poquito más aquí para que se me cocine bien esto y los huevos se están escalfando. En un minuto lo tenemos todo. Bueno, ya hemos hecho la elaboración. Ya sabéis ahora el montadito. Tiquití. Siempre chucuna, chucuna. Que nos entre por los ojos primero el platito. Agustos. Perfecto. Con las cebollitas. Ay, qué buena pinta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí va más. ¿Qué te falta? El sésamo ahora y las florecitas que le vas a poner, ¿no? Sésamo. Tostadito. ¿Una pizquita de sal? Sí, un poquito sí. Pizquita de sal. Pizquitita. Cuidado. Toque de florido, ¿no? Tac. Ay, bien. Muy bien, Joseba. Y aquí tenemos la jugada de hoy. Perfecto, pues... Acompáñame. Wassen, vamos. Acompáñame. Preséntalo ahí. Muy bien. Pues bueno, hemos terminado, padre hijo, con el trabajo de hoy. Muchas gracias, Joseba. Te esperamos la semana que viene. Gracias a ti. Ya vendré con una nueva receta. Y nada, a currárselo. Y yo mañana estoy aquí otra vez en la antena 3. La antena del... Ñañán. Bien, estás aprendiendo. No. 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 No.